Hola a todos, yo soy María José López y hoy para Superhinchas, la Casa Azul, les queremos contar un poco sobre el escudo de millonarios. Aunque varios somos hinchas de millonarios, pocos sabemos el verdadero significado de este escudo, que desde 1938, cuando el club tenía otro nombre, Club Municipal de Deportes, ha sufrido varios cambios. Inicialmente con el mismo escudo de Bogotá, un águila rampante con los colores blancos y negros. Pero fue en 1939 cuando el equipo se volvió independiente y al no estar vinculado con la municipalidad, también cambió algunos elementos e hizo un escudo desde cero, siempre manteniendo los siguientes elementos. La silueta de piel de toro con una división diagonal en la parte superior con dos aros unidos y en la parte inferior con la sigla CM de Club Municipal. En 1946 nace oficialmente el Club Deportivo de los Millonarios, esta vez tomando como colores oficiales el azul y posteriormente el blanco. El escudo tuvo pocos cambios, las siglas C y M que se ubicaban en la parte inferior ahora solamente pertenecían a la M de Municipalidad. Y además con el pasar de los años, las victorias que se iban ganando sumaban las estrellas que se hacían alrededor del escudo. Fue hasta el año 2000 que se hicieron algunos pequeños cambios, pues dos aros y la letra M ahora tenían un mayor tamaño y el escudo tenía alrededor una parte dorada. Sin embargo esto duró poco porque en el 2003 las curvas se hicieron más pronunciadas y de nuevo los escudos volvieron a ser de menor tamaño. Para el 2007 los bordes se acentúan y el escudo ahora tiene un contenedor blanco de foto. Además la ropa de la competencia para esta jornada también tiene un borde blanco. En 2009 llegaría el último cambio para el club deportivo Los Millonarios, esta vez no con un fondo blanco sino azul. En el 2011 nace oficialmente Millonarios Football Club y trae consigo algunos cambios en el escudo. Los colores oficiales ahora serían azul, blanco, negro y dorado. Y además al escudo se le agregarían dos bordes alrededor del color negro y dorado y esto hasta el año 2014. En el 2015 el borde dorado se volvería de color azul oscuro y el borde negro se eliminaría por completo. Como podemos ver a través de los años el escudo ha mantenido su esencia y ha sufrido pequeños cambios. Lo único que cambia es que en cada celebración de cada década se agrega el número que se esté celebrando. El último fue el de los 70 años. Nosotros no queremos cambios en los escudos, lo único que queremos es sumar estrellas. Y con esto me despido Super Hinchas, esperemos que durante este año podamos llegarnos la estrella número 17 que aunque no se vea en el escudo sí sería muy importante para los niños. Este fue un informe de María José López para Super Hinchas, La Casa Sur.